Los martianos tienen huevos, tienen esto aquí, huye, huye de candela y de todo No, esos son martianos Claro, esos son martianos Está exportado Ey, ey, cierra la puerta ¡Suscríbete al canal! Bueno señores, están regados los nacionales haitianos en nuestro país Haciendo manifestaciones, paros y protestas Y haciéndole exigencias a nuestro presidente de la República Dominicana Pero nada más, quédense hasta el final señores Para que ustedes vean la tremenda sorpresa que se llevaron estos nacionales haitianos Quienes rápidamente fueron recogidos por las unidades de la Policía Nacional y de Migración señores Quienes se presentaron en esta protesta que estaban haciendo los nacionales haitianos Y arrasaron señores Así que quédense hasta el final de este video Y vayan compartiendo las informaciones por todos los medios Bueno señores, como los nacionales haitianos ya entienden que este país es de ello Y que le pertenecen Porque como ustedes sabrán Tenemos una sobrepoblación de nacionales haitianos Invadiendo nuestro territorio de forma ilegal Lo mismo, decidieron señores concentrarse Y hacer una mega protesta en Atillo Donde le exigían registros y carnes de migración Al gobierno de la República Dominicana Decenas de ciudadanos haitianos se manifestaron en el día de hoy En la comunidad conocida como Atillo Palma Municipio de Guayubín Demandando que el gobierno dominicano Y la Dirección General de Migración Iniciara un proceso de registro Que le permita obtener carné de residencia Los manifestantes de nacionalidad haitiana Quienes realizaban esta protesta De forma vandalizada Típico de su país Además de exigir registro y carné de migración También expresaron su necesidad urgente De contar con documentación Que le permita trabajar de manera legal en el país Y acceder a los servicios básicos Esta protesta, la cual estuvo encabezada Por los nacionales haitianos Tuvo lugar principalmente En las inmediaciones de fincas bananeras Donde muchos de los participantes Están empleados Esta situación provocó la movilización urgente De efectivos de la Policía Nacional Quienes acudieron al lugar para mantener el orden Y evitar que la situación se debordara Los nacionales haitianos Que participaron en esta manifestación Señalaron que la falta de documentos No solo le impide trabajar formalmente Sino que también los deja En una situación de vulnerabilidad Ante las autoridades Y limita su acceso Al derecho fundamental Como la salud y la educación ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es conocido como Willy Willy, ¿cuál es la situación de ustedes? La situación de nosotros aquí Duramos la semana trabajando Entonces cada vez que llegan El fin de semana Se tiran el ejército Y quitamos todos los que tenemos Sin embargo los llevan con toides Y todo lo que poseemos En la casa los llevan Entonces así no podemos continuar Entonces tenemos que reunirnos Y a ver cómo podemos Podemos hacer algo para devolver En nuestra tierra Porque así no podemos trabajar No seguir trabajando No, así no podemos Porque así estamos trabajando para nada Entonces ustedes están decididos A abandonar o trabajar Estamos dispuestos a desertar A volver en nuestra tierra De manera voluntaria Y más voluntaria ¿Nombre? Y por el área Y entonces la situación Que está nosotros aquí Está muy increíble Y yo sé de todo el país Tengo ley de inmigración Y tienen derecho Para repatrullar y migrar Pero la manera Que se trata de nosotros Lo que tenemos aquí No es manera bien peor Yo no sé Por qué razón El patrón no quiere sacar la cara Para ver qué parecía para nosotros Y aquí dura la semana entera Entonces para trabajar De día Tiene que salir por la mañana Salir por los montes Ahí a trabajar Y a recibir el patrón Un buen patrón No quiere sacar la cara Para nosotros Y entonces Pero esta situación Como estaba De manera muy difícil Desde el día Cuando los hombres Salían a trabajar Y nosotros salían Al igual de venir a la casa A violar la mujer La niña Yo no sé Si el señor presidente No da cuenta Lo que está pasando Usted está dispuesto A abandonar El trabajo agrícola Porque imagínate tú ¿Quién puede seguir así Como está? Y a la una de la noche Entonces viene a romper La puerta Y la casa arriba Y de la puerta Que está lo que uno La tenía ¿Piensa usted Hacer un movimiento Para organizar Los haitianos Y Estoy dispuesto Hoy mismo Para abandonar el trabajo ¿Tu nombre? Mi nombre es Leomí Señor Nosotros estamos Cansados De vivir Así Es que Nosotros Entramos de la finca A las 6 de la madruga Y con el calamao De la finca A trabajar Y llegamos En la casa A las 6 de la tarde A las mismas 6 Y llega La guaya A la puerta Lleva a la haitiana Sin bañar Y con la bota Lleva A la fantaleza Y le coge preso A ellos Por si acaso Llega a la casa No había gente Lleva celular Lleva dinero Lleva ropa Todo que hay bonito En la casa Ellos lo lleven Y así Nosotros Cansados de vivir Cuando ustedes Dan dinero Lo sueltan Entonces Si le dan Algo Chelito Así Lo sueltan De una vez Esa forma De vivir Nosotros Estamos cansados Otra cosa Otra cosa que hacen Los guardias Los llevan Los haitianos Dejan ellos Pasar 2-3 días En el fortaleza Pasando hambre Entonces de ahí Después que está cansado De pasar hambre Ellos está pidiendo 10,000, 12,000, 14,000 pesos Para soltar Así Cuando uno está pasando hambre Cualquiera lo da Para que lo suelte Porque es de maldad Que ellos lo están haciendo Yo creo que el gobierno Tome en cuento Lo que está sucediendo Ustedes están pidiendo Que se le den permiso De trabajo Claro Yo mismo Yo tengo un pasaporte Ya tiene Ese pasaporte Tiene Tres años No puede poner Una visa Yo no puedo Hay una visa Para poner Sin embargo Los patrones Hacía una dirigencia No conseguir No conseguir Ese carnecito Lo rompe A los bananos Esa fue la que Le dio patrón A nosotros Entonces Aún así Nos están llevando Con todo Nos están llevando Con todo Así que El gobierno Te tome en cuenta Ok Vos no todavía Le ganan Por vos no Estás No, no No, no No, no Venga A ver si Por qué Están parados Venga Por qué Están parados Por qué Están parados Por qué Están parados Por qué Están parados Por qué Por qué Se pararon Por qué Se pararon No dejan Trabajar Y hasta que No le buscan No le buscan Solución No van a trabajar Sí Bueno Hay patrón Necesita a nosotros Los presidentes Guisa Minader Hay que hacer documentos Los haitianos Regalizar Los haitianos En ese momento Los haitianos Están dormiendo Abajo de Guinea Hay que hacer documentos Para los haitianos Los patrón Quieren hacer documentos Para los haitianos Los presidentes Luisa Minader Lo quisiera Hay que hacer un resultado Para todos Los haitianos No se está trabajando Allá Lo que se está trabajando Para que Regalizar Los haitianos Para los haitianos Para los haitianos Para los haitianos Para los haitianos Después La Guadalha Van a la calle Hay que correr ¿Cuánto? Quitando Dos haitianos Quince 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 Rubando Terni Pantalón Silvio Telefón Quinta ¿Cuánto? Hay que meter El negocio Después La Guadalha Va meter El negocio Hay que correr El es fresco ¿Y tú La cosa Corre ¿Cuánto? 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 Por su parte Las autoridades locales Han informado Que están evaluando La situación Y que En coordinación Con las instancias Correspondientes Se tomarán medidas Para atender A las demandas De los manifestantes Hasta el momento No se ha registrado Ningún incidente De violencia Pero la tensión En la zona Es palpable Es importante Destacar También Que organizaciones Defensoras De los derechos De los migrantes Han repaldado La protesta De los nacionales Haitianos Subrayando La necesidad De una política Migratoria Más inclusiva Y justa Que respete Los derechos De todos los trabajadores Independientemente De sus nacionalidades La organización Además Señala Que la comunidad De Atillo Palma Ha sido Históricamente Un punto De concentración De migrantes Haitianos Muchos Muchos De los cuales Se dedican A las labores Agrícolas Esta protesta Pone de manifiesto Las dificultades Que enfrentan Los nacionales Haitianos Para regularizar Su situación En la República Dominicana Donde la falta La falta de documentación Adecuada Les impide Acceder A una vida Digna Bueno señores Y ustedes Que opinan Acerca de esta noticia Cualquiera que sea Su opinión Lo invito A dejármela saber Debajo de este video En la caja De los comentarios Así que lo invito A suscribirse También a este canal Y a compartir Las informaciones Por todos los medios Ahora voy a presentar El video señores Donde las autoridades Empiezan a detener A estos nacionales Haitianos Que realizaban Esta protesta Presten atención Cierra la puerta ¿Cuál es el problema? Problemas de carreterita Pero ahora Problemas Los Haitianos Tienen muega Los Haitianos Tienen muega Tienen esto aquí Fuy de Fuy de De candela Y de troco ¿Qué es eso? No, eso es Haitiano Claro Es Haitiano Es portado ¿Qué es eso? Vamos a la hora ¡Gracias!